Quisiera tocar la canción de José Luis Perales, Hoy me acordé de ti. Me voy sentando en un sitio, tomando tu café, los niños correteando la casa. Me pregunté, ¿será feliz? ¿El nombre dirás? ¿Será una mujer enamorada? Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro es solo un gran día. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me quedó a la gozo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me quedó a la gozo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me quedó a la gozo. ¿Será que el ruido es la mejor día? Comienza desde que se me enamora solo feliz. Los niños correteando por mi casa. Esa vez no sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti. No sé por qué, hoy me acordé de ti.